Jorge Barón Televisión está presentando El Show de las Estrellas ¡Entusiasmo! El Show de las Estrellas, el programa del pueblo colombiano Aquí estamos, muy cerca de nuestra gente Muy buenas tardes señor, bienvenido Muy buenas tardes Don Jorge Barón Televisión Gracias por tenerlo aquí en el municipio de Urrago Un saludo muy especial para Cali y todos los caleños Especialmente la tía mía en el barrio San Luis A mis primos, a mi tío Carlos En la vereda Cordobita del municipio de Yotoco Valle Y invito a todos los colombianos a que vengan a Urrago Que esto es un paraíso escondido, que Dios lo hizo y yo lo vi Muy bien, su nombre señor Carlos Arturo Fernández Argaez Muchas gracias, muy amable El paraíso escondido Una jovencita, su nombre Yuli Yuli ¿Qué quiere decirle a los colombianos a través de las cámaras del Show de las Estrellas? Un saludo muy especial para mi hermanito que es al Medellín Que lo quiero mucho Muchas gracias Muy amable Vamos a ver la señora Señora muy buenas tardes, muy bienvenida Las cámaras del Show de las Estrellas Muchas gracias Don Jorge Quiero darle un Dios le pague por estar acá en Urrago En Urrago hay gente muy linda y yo creo que los buenos somos más Un Dios le pague a usted y a todos sus colaboradores por venir acá Su nombre señora Me llamo María del Maguirre Muchísimas gracias Gente linda la de Urrago Su nombre señor Juan Bautista Correa ¿Qué mensaje quiere dar a través de las cámaras del Show de las Estrellas? Bueno, yo quiero felicitarlos a todos que son muy buenas personas Y han venido acompañados aquí al municipio de Urrago Yo quiero darle un saludo muy especial a toda la gente del municipio de Ansaja Del Corregimiento de Altamira y del municipio de Betulia Pero en especial a la gente de acá del municipio de Urrago que son muy queridos Muchas gracias a todos Muchas gracias ¡Arribo mi gente de Urrago! ¡Arribo! ¡Qué maravilla! De verdad un placer encontrarnos aquí en el municipio de Urrago A ver señor, su nombre A don Nadie Hernández de Anorí ¿A quién quiere saludar? A saludar a toda la gente de Anorí Y felicitar a mi amigo José Rueda A Salvador Monsalve de Quinto Y don Jorge Qué bueno tener un día de estos Tenerlo en Anorí a usted con el Show de las Estrellas Nosotros acabamos de llegar de allá Bueno, muchas gracias ¿A qué tiempo queda aquí de Urrago? Por ahí unas nueve horas Nueve horas han viajado ustedes para asistir a la grabación del Show de las Estrellas Gracias, sí Bueno, muy buenas tardes Mi apodo siempre ha sido María Contenta Y hoy, y hoy, y hoy sí que más contenta Quiero darle un saludo muy especial A toda su combo Y a José Rueda Que en los corpos tuve la oportunidad De bailar con él ¡A José Rueda! ¡Eso! Muchas gracias Para mi hijo en Cali Y en Bogotá Y en Cali Y en Bogotá Que me siento más contenta Que nunca ¡Uuuh! 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 Quiero saludar a todos mis amigos Huintareños Y darles a conocer al municipio aquí Urrago Y invitarlos Que Huintar en estos momentos tiene otra cara Ya Huintar no es como antes Gracias a Dios pues ya Toda la gente y al municipio de Anzá Nos mandaron los policías Gracias a Dios pues ya está el pueblo muy construyado Así que quiero darle gracias a usted Por venir aquí a Albuquerque Urrago Gracias a Dios pues Yo también nosotros después podemos venir Y quiero también saludar a mi familia El área de la Ciénaga A toda la familia Álvarez Muñoz Especialmente a mis papás Y a mi esposa Y a mis tres hijos Muchas gracias Muchas gracias Muy amables Ahora más tarde Más tarde regreso Para que la gente Continúe enviando sus mensajes A todos los colombianos Muchísimas gracias José Rueda Continúa cantando Hoy aquí En el show de las estrellas Adelante José Es demasiado tarde Si vienes a buscarme ¿O fue que ya olvidaste Lo que me hiciste ayer Cuando de mí te fuiste Y solo me dejaste Tú puedes regresarte De ti ya me olvidé A ti mucho te quise Y no puedo negarlo Fuiste mi vida entera Mi fe, mi adoración Si al darte mi cariño No supiste apreciarlo Si te has equivocado Sigue con tu dolor Prosigue tu camino Lo nuestro ha terminado Sigue feliz tu vida No te guardo rencor Tú misma eres culpable Que te haya abandonado Que tengas buena suerte Que tengas buena suerte Y te bendiga Dios Que tengas buena suerte Y te bendiga Dios A ti mucho te quise Y no puedo negarlo Fuiste mi amor Fuiste mi vida entera Mi fe, mi adoración Si al darte mi cariño No supiste apreciarlo Si te has equivocado Sigue con tu dolor Prosigue tu camino Lo nuestro ha terminado Sigue feliz tu vida No te guardo rencor Tú misma eres culpable Que te haya abandonado Que tengas buena suerte Y te bendiga Dios Que tengas buena suerte Y te bendiga Dios Que tengas buena suerte Y te bendiga Dios